¡Hey! 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 ¿Qué onda amigos? Francesquinas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Francesco Original Y bueno, como les puse hace... ¡Uff! Hace algunos días en mi Twitter Comenzamos con esto que es Preguntas Incomodas 2 Sí, una vez en la función, antes de salir para el ejercicio, en los trapecios Me dolía mucho la panza y dije, pues tengo que sacarlo, perdónenme muchachos de los que estaban ahí Me aventé uno y lo más chistoso, salgo para hacer el truco, ven que hago dos vuelos Pateo una vez y cuando regreso para la plataforma, me llegó el olor O sea, como que dejé el olor aquí atrás en la plataforma y lo olí, ni yo me lo aguanté Me mareó mi olor ¡Sí! Sí, sí me ha pasado que está más emocionada la mamá que la hija Y me pellizcan una pompi, las mamás son un poquito más aventadas Sí me saca de onda porque pues vienen con sus hijas y todo ¿Pero si las aceptas o no? Ah no, claro, claro, yo acepto a todas, a todas las mujeres Yo creo que no lograr algo que te propongas o algo que tengas muchas ganas de hacer Y que le eches todas las ganas y que de todas maneras no se puede Eso yo creo que estaría feo También me da mucho miedo los tiburones Cuando estoy en el mar, no manches Me gustaría salir con Kylie, Kylie Jenner pero ya tuvo un bebé Entonces ya, ya no se me antoja tanto Mejor la hermana, Kendall, Kendall Ah no, que también ya vi unas fotos que traía ahí muchos, muchos granitos Y se ve medio feita Pero como se ve en Instagram, sí, uff En el caso El color de la ropa interior que llevo es... Ah, es color piel, no traigo ropa interior No, no es cierto Que no es... Ahí, 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 ahí está Eh, por supuesto que no Porque imagínate que alguna de mis fotos ande ahí rolando en internet Como la de Drake Bell No, no, no Oye, pero todas amaron a Drake Bell después de esas fotos Yo sé, a mí también me amarían, pero... A mí también me amarían, pero no No me gustaría que anduvieran mis fotos Ahí, mis partes otas Parte favorita de mi cuerpo Yo creo... El pecho, me gusta mi pecho Así como sale en las fotos Ah, espalda también, me gusta Me encanta mi rostra No, el pecho, el pecho me gusta Eh, parte que no me gusta de mi cuerpo A ver, déjenme veo bien Déjenme veo porque aquí enfrente tengo un espejo Yo creo que mis ojos siento que están como medio chiquitos Como que son un poco chicos y como que tengo muchas arruguitas de aquí Y cuando esté grande y como que se me van a notar mucho las arruguitas de aquí Es lo que veo No me gusta eso Oh, muy incómoda ¿Cuál de todas tus ex besa mejor? Entonces que no me pueden meter en problemas Esta pregunta sí está muy incómoda Hasta estoy sudando Se pasan, ¿eh? ¿Quién hizo esa pregunta? Esmeralda No, no hagas eso Dice ¿Cuál de todas tus ex besa mejor? Eh, a ver No voy a decir cuál Solo les voy a dar una pista Eh, su nombre empieza con la letra... A Amigos, es hora de que comienza la función Vamos a un corte comercial y volvemos ¡Wow! ¡Regresamos! Tienen que estar bien acomodaditos para los ejercicios Porque si no quedan todos ahí de aquí para allá, de aquí para allá Trato de acomodármelos antes de cada ejercicio ¡Wow! 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 ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Excelente Yo no bebo Cabe mencionar que no tomo mucho Es rara la vez que se me antoja tomar menos drinks Pero cuando lo hago Lo hago en grande Y una vez Eh, rentamos un yate Eh, organicé con todos los muchachos Con todos los bailarines Rolex Eh, una ida en barco Después de la función Y, no, pues estuvo padrísimo Eh, invitamos a muchas personas Muchas chicas Estuvo muy locochón Me acuerdo que toqué mucho Y hasta me emocioné tanto Que me aventé al agua Y se fue el yate No lo frenaron Y yo iba atrás Pero me empecé a espantar Porque no frenaba en el yate ¿Te acuerdas, güey? ¿Te acuerdas? Y se... ¡Ay, ay, ay! Hasta que al final ya Se dieron cuenta Que me había aventado Y ya se regresaron por mí Pero yo ya me estaba paniqueando Porque, pues ya les dije Que me dan miedo los tiburones Pero, afortunadamente No salió ningún tiburón Y ya Me subieron al barco Y todo tranquilo Sí, obviamente Sí, he hecho playback En los after party Prefiero cantar En vivo Todas mis canciones Es mentiroso Sí, sí, he hecho playback Antes hacía playback En el caballo Pero una vez me pasó Que se cayó el caballo Estaba ya al final Creo que estaba la del querendón Me distraga el querendón Porque a todas Y se cayó el caballo Se resbaló Y siguió la música Me distraga el querendón Porque a todas Entonces de ahí Me dio mucha vergüenza Que siguió la música sonando Me distraga el querendón Porque a todas Y desde esa vez Ya ponía mis Mis canciones ya ahí en vivo Cantaba en vivo mis canciones Me distraga el querendón Porque a todas Además sale mejor Para el show Que siempre la canción Se escuche igualita Grabada Con calidad Como en un estudio Sí, sí tiene algún apodo Se llama Larry Larry Camonda Y el apodo Que le pusieron mis francesquinas Es Bayoconda Una vez Creo que fue en Mexicali Agarraron de moda Las chicas Regalarme dinero Como si fuera una carta Le escribían mensajitos Y no sé Se me hace Medio raro O sea Que me den dinero No me gusta Claro, claro que sí Siempre son bienvenidos Nuevos talentos Y alguien que tenga un sueño Le va a echar Todas las ganas del mundo Únicamente tienen que ser mayor de edad Para poder unirse al elenco del Circo Rolex A los singles No, ya en serio Perdí la virginidad a los Ey, ya Quique Ey, wey Ya, wey Ey, Quique Si lo quiero decir La perdí a los La perdí a los A los La perdí a los Quique ¡Ya, wey! ¡Ya! ¡Ya! Yo creo que no soy tan celoso Del 1 al 10 Un Un 3 Por cierto ¿Dónde está Catalina? ¿Dónde vas, wey? No, no, no ¿Dónde está la carta? ¿Dónde vas? ¿Dónde está la carta? ¿Dónde vas, wey? Oye, wey, te traje ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Pon caracoles! ¿Estás bien, amigo? No, 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 wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está bien, Catalina no está Haciendo en la mano Vamos a ver, vamos a ver ¡Ey, wey, no! ¡Fueltame! ¡Ayúdame! ¡Déjalo! ¡Tómale la pena, Catalina! ¡Déjalo! ¡Maldito Stitch! ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te vienes viendo? ¡Ya! ¡Ya me vas! ¡Dame ese café! ¡Dame ese café! ¡Dame, dame! ¡Dame! Y bueno, amigos Hasta aquí el video de esta semana Me cansé Somos amigos, la verdad Somos amigos Espero les haya gustado este video Suscríbanse a mi canal No olviden activar la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video ¡Francesquinas, amigos! ¡Adiós! ¡Ey, yey, yey! ¡No se vayan! ¡Esperen! Recuerden visitar mi video Más reciente También pueden suscribirse A mi canal Aquí Y aquí abajo Te dejo todas mis redes sociales Para que me sigas En la descripción del video Encontrarás un enlace Para que te vayas Directo a mi música ¡Francesquinas, amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!